California permite circular a vehículos sin conductor. El gobierno de California ha pasado una ley que permite circular por sus carreteras los vehículos inteligentes sin conductor. Aún cuando estos modernos vehículos no se encuentran a la venta, legisladores del Estado han pasado una ley que permite su tránsito. El Estado de California, uno de los más ricos del mundo y con una conocida política moderna y liberal, ha pasado una ley que permitirá a todo vehículo inteligente a conducir sin chofer. La medida fue impulsada por el senador del Partido Demócrata Alex Padilla, quien no tuvo mucho problema en conseguir los votos para su aprobación. La ley fue aprobada con 74 votos a favor y dos en contra. El grupo que impulsa esta legislación argumenta que un gran porcentaje de los accidentes automovilísticos se deben a errores humanos, por lo que permitir la entrada a los coches controlados por ordenadores significaría un descenso en el número de accidentes. Este es el primer paso para un futuro con los vehículos inteligentes. Con esta aprobación, la industria automovilística está obligada a crear un estándar de conducción automatizada para el Estado de California. Informa en su web Digital Trends. De igual manera quedó estipulado que todos los coches de este tipo deberán ser revisado por el Estado. También se contempla crear un examen especial para todos los dueños de este tipo de vehículos. Queda claro que no será una licencia de conducir, así que el futuro donde el humano cohabita con las máquinas se vuelve cada día más real con esta noticia. Estaremos pendientes todo lo relacionado al caso.